¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien. En este remedio os voy a enseñar cómo podéis quitaros una verruga de forma natural sin tener que ir al dermatólogo o al cirujano para que os la quite. Bien, vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Simplemente vamos a necesitar esparadrapo, un cuchillo y rábano. La preparación es muy simple. Solamente necesitamos cortar el rábano en una fina lámina. Después lo colocamos sobre la verruga y ponemos un trozo de esparadrapo encima para evitar que se caiga el rábano. La aplicación la debemos hacer todos los días y debemos cambiar el rábano y el esparadrapo ya que el rábano se seca y pierde las propiedades que tiene. Aproximadamente suele tardar unos 7-10 días en desaparecer la verruga. Y esto se debe a que los ácidos del rábano son muy fuertes y hacen que se seque por completo y se acabe cayendo de forma natural. Y en cuanto a información adicional os diré que es un remedio bastante bueno en caso de que la verruga sea fina o sea una simple verruga. En caso de que tengáis muchas verrugas o la verruga sea mucho más gruesa, os aconsejo que utilicéis el remedio de árbol de té, que ya lo hemos explicado en otros vídeos, porque este remedio funciona de una forma muchísimo más rápida, también por supuesto natural y es más efectivo. Eso sí, si compráis aceite de árbol de té, os aconsejo que lo hagáis de una buena marca, ya que hay muchas marcas por ahí que no tienen apenas pureza y no van a hacer el afecto que buscamos. Así que nada, si finalmente os decantáis por hacer el remedio aplicándoos aceite de árbol de té sobre las verrugas, comprad una marca que sea buena y conocida, que sea bastante pura. Si no conocéis ningún fabricante, justo debajo de este vídeo os he dejado un enlace donde podéis acceder al fabricante que comercializa aceite de árbol de té. Y es una marca bastante fiable, pura, yo la he utilizado y va bastante bien. Nada más, amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis por supuesto un comentario o una sugerencia, un agradecimiento, lo que fuera. Y recordad que solo por suscribiros al canal de Naturópata TV, entráis automáticamente en un sorteo de lotes de productos de salud y belleza totalmente gratis. Así que podéis hacer clic en el botón naranja de este vídeo y automáticamente entráis en la lista de suscritos y en el sorteo que hacemos periódicamente de lotes de productos de salud y belleza. Nada más, os espero en el próximo vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!